¿Qué pasa si el hijo no malplica? ¿Qué tal, Brinco? Me gustaría que escribieses una carta para mí, por la que no me mandaste 20 años. Tengo un hijo, es de Brinco. Eres el mejor piloto. ¿Cuánto vales? Y no me digas que no tienes precio. ¿Cuánto vales tú? Quedan por un polimuerto. Nos estamos destinados a ser amigos, gilipollas. He pensado en ti más de lo que crees. Desde que has llegado a este polvo te ha dejado vivir, cabrón. Pero te juro que voy a por ti. ¿Y a qué esperas para ser mariscal? Todo lo mejor nos queda del mar. Vete lejos, hijo. Al infierno. Si puedes, poco más lejos. No. 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 Gracias.